Comienza la aplicación del examen de admisión para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Así es, Juan Carlos, hoy lunes 27 de mayo inicia el examen de admisión 2024 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un día importante para la comunidad universitaria aquí en nuestra ciudad. Este año la BOAB ha designado dos sedes para la aplicación de esta prueba. El centro de convenciones de ciudad universitaria, cuyo acceso se encuentra en Boulevard Valsequillo, así como el complejo cultural universitario aquí en la zona de Angelópolis. Como puedes ver en pantalla, en ambos puntos hay a esta hora todavía un gran movimiento y lo hubo desde muy temprano y una importante presencia de chicos que aspiran a formar parte de la BOAB. Algunos acudieron solos y muchos más lo hicieron acompañados de sus papás. Como sabemos, la BOAB es una institución de mucho prestigio a nivel nacional, así que hoy están aquí jóvenes de Puebla, pero también de otros estados de la República, como Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, entre otros. Todos ellos con las mismas ganas de obtener grandes resultados. Te postulo para la carrera de Imaginología. Pues estoy feliz, pero también estoy un poco nerviosa, pero un poco emocionada porque pues esto es una oportunidad que se da cada año y espero sacar lo mejor de mí. Negocios internacionales. Me llamó la atención aquí. Juan Carlos, ahí lo tienes hoy. La prueba se aplicó en tres diferentes turnos. A esta hora ya están saliendo aproximadamente los chicos que hicieron el examen en el segundo turno y todavía falta el de las 3 de la tarde. Así que estaremos muy al pendiente también de estos resultados, que por cierto van a ser publicados el próximo 13 de julio. Les deseamos muchísima suerte a todos los aspirantes, que este año por cierto serán más de 70 mil los que están buscando un lugar aquí en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Que sea una excelente semana para todos. Juan Carlos, vuelvo contigo.